Buenas tardes familia, hoy un poco más tarde de lo habitual, pero al final del vídeo te contaré el motivo porque la verdad es que para mí es muy importante. Comenzamos con este repaso que hacemos cada día por la isla de Tenerife, viendo su capital, Santa Cruz de Tenerife, que hoy ha estado pues bastante nublada, o sea, por momentos ha salido el sol, momentos muy nublados, pero vamos, que el sol prácticamente ni se ha visto. Si pasamos a la playa de las Teresitas, aquí lo vemos un poquito mejor, vemos incluso un grupo ahí de personas que han estado haciendo pues una visita, una excursión, está muy bien, algo de vientecito, pero bueno, es una playa que está muy muy bien cuando el tiempo, bueno, lo permite. Si no, ya te digo, si hace viento la cosa está muy fastidiada. Para hoy en Santa Cruz de Tenerife se esperaban 24 grados de máxima, 21 de mínima probabilidad de lluvia de hasta el 55%, nublado el cielo, vamos, para mañana esperamos 24 grados de máxima, 19 de mínima, cielos nublados y lluvia de hasta el 65% la probabilidad, ¿vale? Pasamos a Arona, playa de los cristianos, mucha nubosidad también por aquí, ya veíamos ayer también un poquito, vemos algo de brisita, todavía sigue estropeada la cámara o fuera de servicio la cámara que está en Playa de las Américas, en la playa de Troya, pero vemos la de las vistas que también, oye, el cielo cuando está así, para mí es también mucho más bonito que cuando está azul, porque oye, hay mucho contraste y bueno, el día no está muy bueno, hay poquita gente en la playa, pero bueno, también viendo las temperaturas que son bajitas, pues no apetece, ¿no? 21 grados de máxima para hoy en Arona, 17 de mínima, cielos nublados con probabilidad de lluvia hasta el 20%, para mañana empeorará un poquito ese cielo, se nublará mucho más, tendremos 21 grados de máxima, 16 de mínima y probabilidad de lluvia hasta el 30%. El medano, pues como siempre decimos, si en Arona está fastidiado, el medano le suele ir a la saga, vemos mucha nubosidad, aunque la zona de la playa siempre se respeta, pasa como en el puerto de la Cruz, no, que la zona del mar siempre se respeta más por las nubes, pues dicho lo cual, pasamos al puerto de la Cruz, que hoy, mira, en esta imagen está un poquito mejor que de costumbre, está bastante soleado, ya veíamos el mar también, que estaba muy tranquilo, muy en calma, la verdad que bueno, que es una estampa bastante bonita y el puerto de la Cruz siempre invita a darse un paseo, no da igual las veces que vayas, siempre encuentras algo nuevo. Y bueno, ya viendo la imagen del paseo de San Telmo, vemos la nubosidad, pues vamos a decir que casi siempre está ahí presente en la brotaba y bueno, pues nada, el mar lo veíamos también bastante tranquilito, o sea, como te digo, un sitio que si no hace mucho calor, la verdad, te das un paseo, pero enorme, ¿vale? El paseo que puedes hacer es enorme, 23 grados de máxima para hoy en el puerto, 19 de mínima, cielos parcialmente nublados, para mañana esperamos precipitaciones con 23 grados de máxima, 19 de mínima y la probabilidad de precipitaciones es del 45%. Si pasamos al Teide totalmente despejado, totalmente soleado, parece que hoy no hay brisita arriba y bueno, pues viendo lo despejado que está el Teide, cómo estaba el puerto de la Cruz, pues ya nos hacemos una idea de cómo puede estar ese norte de Tenerife y además que podemos estar ya pensando incluso en el mar de nubes. Vamos a ver el norte cómo está y efectivamente, pues mucha nubosidad, parece que sobre todo esta zona de aquí más pegadita, la cámara, la del Sousal, la Matanza, es un poquito más menébolo el tiempo, ¿no? Un poquito más despejado, pero bueno, que mucha nubosidad. Calidad del aire, un puntito amarillo en Santa Cruz de Tenerife que nos marca calidad del aire moderado por partículas en suspensión. Resto de estaciones, pues todas en verde, con lo cual está muy bien, pero si te fijas, entre medio de las horas, de las franjas horarias, hay un parón, porque han estado sin funcionar las cámaras y de repente cuando entraron, calidad del aire peligroso en el medano, fíjate tú, partículas en suspensión. Pero bueno, fíjate en ese parón porque han estado desconectadas, yo lo intenté dos veces y la primera no me dejó, pero esta segunda ya sí que se vio bien. Y bueno, pasamos a ofertas de trabajo, 62 ofertas de trabajo en las últimas 24 horas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mira, oficial de primera de la construcción. Estuve el otro día paseando por aquí por Santa Cruz, dándome una vueltita, paseando a mi abuela, que la sacamos del centro y la llevamos pues para que vea las calles y que coja aire también, porque además la gente cuando no se relaciona, pues estábamos viendo muchísima obra que hay en Santa Cruz, en la ciudad, o sea, entre edificio y edificio están tirando edificios antiguos, casas viejas y están construyendo nuevos, ojo, porque esto puede ser un detonante de muchas cosas. Pasamos a los contagios, 48 en el día de ayer en Tenerife, 17 en Gran Canaria, 8 en Lanzarote, 2 en Fuerteventura y La Palma continúa igual. Como vemos, pues siempre Tenerife a la cabeza. Es verdad que están siendo bajitos los números, creo que no estamos pasando de 80, con lo cual, oye, está muy bien. Noticias Caritas se hace más necesaria que nunca en relación pues a toda esa gente que va a necesitar comida, va a necesitar ayuda, o sea, ya sea económica, ya sea ayuda social, me refiero al tema de vivienda, bueno, pues lo que sea, Caritas, digamos Banco de Alimentos, o sea, son organizaciones que cada vez que ocurre una crisis de estas, vemos o queda más patente que son necesarias y que hay que apostar por esto, hay que apostar por recursos sociales y no gastar dinero en bobería. Seguimos viendo noticias, Arico, lecciones de un incendio, pues bueno, todo lo que se puede aprender de ese incendio, que bueno, que yo te digo que cada vez que hay un incendio dicen, no, vamos a aprender, vamos a mejorar, y luego resulta que bueno, es verdad que quizás se extingue más rápido, o sea, se actúa con más premura, pero bueno, aún así el desastre, pues es el desastre. San Juan de la Rambla destina 230.000 euros a mejorar su red de agua potable y el Cabildo Tenerife destina 316.000 euros para proyectos culturales. También Santiago Elteide abre este día 3 las inscripciones para una edición de Travesía Nado, Playa de la Arena, Puerto de Santiago, y también el Ayuntamiento lanza la quinta edición del certamen literario Letras Líricas de Santiago 2021. Fíjate que Santiago Elteide últimamente está muy presente en las noticias porque está haciendo mucho hincapié en deporte y en cultura. El alcalde de Arico también defiende que la presa del río habría ayudado a controlar el incendio mucho antes y luego veo también que el alcalde de Santa Cruz Tenerife se queja del presidente del Cabildo diciendo que no está a la altura. Imagínate, o sea, cómo están las cosas. Bernardo Álvarez presenta el informe de Caritas 2020, lo que veíamos al principio, y las obras de la playa de Valle Seco pues ya están empezando. O sea, no sé por qué no he ido, pero bueno, según la noticia están ya comenzadas, ha arrancado ya esa playa, eso que bueno, va a ser un desahogo para la gente de Valle Seco y como te digo, ya muchísimos años pidiendo esa playa, ¿vale? La mejora de la calita que tenían hasta ahora. La banda municipal de música se incorpora a la nueva normalidad y comienza la construcción de la nueva playa de Valle Seco. Pues mira, lo que te decía ahora mismo, desde visitas al vivero municipal a rutas por Anaga para celebrar el Día del Medio Ambiente y también tendréis que acerca el teatro a los cinco colegios del Distrito Salud Lasalle. Sorprende a 32 personas por una fiesta ilegal en un bar en Santa Cruz, o sea, la gente no aprende, y las demandas de recoveros y vecinos configurarán el mercado, el mercado de La Laguna, que ya sabes, tienes que ir a los mercados de los vuelos a comprar. Menos de mil migrantes permanecen en los centros de las raíces y las canteras y bueno, en relación a esto, he entrado a la noticia y bueno, resulta que ya hay muy poquitos porque están dejando viajar a todos ellos. Ahora al final también te cuento la anécdota. Vemos aquí a Carla Suárez, nuestra tenista canaria, un adiós con honor, pero claro, pone una foto que no le hace justicia, o sea, podrían haber elegido otra foto también para la expedida de la chica, pero bueno. Y todo Tenerife se suma al pacto por las alcaldías para el clima y la energía. También la alfombra del Corpus, veíamos el otro día, rinde tributo a las víctimas del COVID y también veíamos ya que se adjudicaba la depuradora de la montaña Reverón. Y bueno familia, pues eso es todo por hoy. La anécdota, ¿por qué me he retrasado tanto? La moto, porque anoche me robaron la moto. No me enteré hasta esta tarde que salí del trabajo y obviamente tuve que ir corriendo a la comisaría de la policía, no porque tenga esperanza de que vaya a aparecer, sino pues por si alguien comete alguna infracción con la moto, pues que no me caiga a mí la culpa, ¿sabes? Por lo menos, o sea, encima que me la roban, que encima no me digan que estuve yo haciendo, yo qué sé, para un robo, atropellé a alguien, me salte un semáforo, me venga una multa de velocidad, lo que sea. Porque ya te digo que la moto es muy difícil que aparezca. Y tú miras, ah, Ale, es que estás en una isla, eso es difícil. Y yo te digo, mira, te voy a poner el ejemplo que le puse hoy a una persona cuando le dije, oye, mira, me pasó esto. Es, no encuentran a una persona y a sus dos hijas y llevan desaparecidos prácticamente un mes, tú imagínate, una moto que la puedes tener prácticamente en tu garaje, en tu casa, dentro de una furgoneta, años, y nadie se va a enterar. Y además me la robaron del menos tres del garaje comunitario. Imagínate, la moto allí atadita con su cadena y me la robaron. Pero bueno, así es la vida, señores. Lo dicho, nos vemos mañana ya jueves. Un saludo.